Más de 2.500 jóvenes realizaron el examen de admisión en línea para ingresar al primer campus del Instituto Politécnico Nacional en Puebla. Los aspirantes a ingresar a preparatoria y licenciatura se levantaron temprano con la mejor actitud, aunque también con muchos nervios. Pues nerviosa, porque a pesar de todo es un examen importante para mí y no me preparé tanto como quisiera, como debía haber hecho. Ante toda la honestidad. Claro, ¿no? Y sí, nerviosa. Los jóvenes aspirantes tuvieron tres horas para responder 140 preguntas a través del navegador web Lockdown Browser. Aunque la mayoría se sintió cómodo realizando la prueba en casa, temían que fallara el internet. Sí, el internet, porque pues de hecho en la mañana sí tuve problemas con mi celular, entonces tenía miedo de eso. Nervios y miedo. Pues confiaba en lo que sabía, pero sí de que estudia, leo esto que el otro en la computadora, ¿no? Qué cargada y todo eso. La prueba evaluó el conocimiento de los aspirantes en áreas como razonamiento matemático, pensamiento verbal, historia, física, química, entre otras. Los aspirantes saben que este examen es un paso crucial en su camino hacia su formación profesional. Sí, vi que era más como de física o cosas, ya algo que, temas que casi no entiendo, entonces, pues, echarle ganitas. ¿Qué fue lo más complicado? Siento que física de que resuelve esto, que calcula esto y el otro y un poco química. Me fue bien porque, pues, me preparé desde hace tiempo, contesté la guía y se me hizo fácil. Estudié desde hace un mes, cuando, bueno, desde que salió la guía, pues, en teoría estudié lo que me costaba. En este proceso, los padres de familia estuvieron más cerca de sus hijos y muy pendientes por si necesitaban algo. Apagué mi internet para que no le fuera a fallar. Estuvimos estudiando y, pues, se nota, ¿no? Cuando terminó, me dijo, ya. Y sí, llegó así como todavía un poco nervioso. Pero, bien, conseguimos la guía, estuvimos estudiando y, bueno, como equipo, ¿no? El Instituto Politécnico Nacional en Puebla aceptará 550 alumnos para su primera generación, 350 de bachillerato y 200 de nivel superior. En tres años se espera que oferte hasta 7,500 lugares. Por ahora, las licenciaturas disponibles son Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Control y Automatización, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería en Sistemas Automotrices y la Licenciatura en Ciencias de Datos. Puebla, pues, va a ser un caso muy interesante porque tiene tanto bachillerato como unidad profesional. Es el hacer el examen de admisión ya no una vez al año, sino dos veces. Esto lo hacemos ahorita para que ingresen en agosto y pronto, en octubre, vamos a tener otro examen, otra convocatoria para que en noviembre y diciembre hagan un examen de admisión y puedan ingresar en enero más estudiantes. El próximo 13 de julio se darán a conocer los resultados del examen de admisión en la página web www.ipn.mx. Quienes logren obtener un lugar para formar parte de la primera generación del IPN en Puebla deberán concluir el proceso de inscripción antes del 26 de agosto, que es el inicio de curso. Imagen Noticias Puebla.